Bien, retomamos la información deportiva, hablamos del festival de festivales porque poco a poco cae el telón de este festival. En el polifútbol se destacan los mejores equipos y ya hay clasificados a las semifinales. En el club El Pinar, un grupo de niños logró cumplir su sueño infantil tras muchos esfuerzos de familiares y amigos. Los pequeños del equipo El Pinar cuentan con dos motores que les dan un impulso extra. Uno es el de la hinchada. Y otro es el de las motos, en que son transportados por sus profesores y familiares a los diferentes compromisos futboleros. Cuando yo no tengo plata, los pueblos me colaboran, yo tengo que ir hasta cierta parte y ellos me recogen allá y me llevan a los partidos. El motor del profe me ayuda para no faltar y todo eso, y vener a los partidos. Y el de la hinchada, que nos alienta más. Y es que pese a los bajos recursos económicos de algunos jugadores, la motivación deportiva siempre está latente. ¡Cortura! 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 El juego pueda rendir más. El Pinar es uno de los equipos más tradicionales en los festivales del Cone Fútbol. En esta jornada venció a su similar del rodeo y ya tiene su cupo asegurado en la fase semifinal.